¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Estoy bien Me alegro, compañero, porque yo no estoy bien Yo no estoy bien, no estoy bien Porque en este vídeo no estoy viendo los 10.000 likes que tiene que dejar la gente Si quieren seguir viendo esto Porque aún no han dejado su me gusta Exactamente, chicos y chicas Esperad, dales un momento Ya está Esperad, la rubia esa, ¿eh? Falta La chica esa rubia Laura, Laura, tú también Venga Ahí, bien Patricia, también, vale, ya está Vale, ahora sí, ahora que ya todos habéis dejado vuestro like Vale, que el reto ya sabéis que va a ser 10.000 likes en este vídeo, ¿de acuerdo? Os traemos una cosa nueva en el canal Una nueva sección Que me gustaría probar En la cual vais a colaborar vosotros Porque en los comentarios tenéis que decir que es lo próximo Que queréis ver dentro de este laberinto Y como pudisteis haber comprobado en el título del vídeo Hoy toca ¿Qué pasa cuando metes un aldeano con un zombie en un laberinto? Digamos que es como un expediente social Sí, pero es que es raro Porque, ¿qué pasará? ¿Se volverán locos? ¿Comarán los caminos correctos para salir? No sé, yo creo que el aldeano Es muy de girarse, ¿no? Aunque le estén atacando como que se gira E intenta ir hacia otra dirección No sé qué pasará, la verdad Eso es lo que no sé Vamos a comprobarlo ahora mismo, compañero De hecho, haz los honores, por favor De ponernos el aldeano Aquí, por ejemplo Ahí, últimamente, ¿vale? Vale, ahí está mi primo El zombie aquí está ¿What the fuck? El aldeano es retrasado Vale, hay que hacer de noche Porque si no, se quema Es verdad, es verdad, es verdad ¿Lo hago? Sí, 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 lo hago yo Vale Está huyendo, ¿eh? Está ganando No, mira, se ha metido en un sitio Oh, oh, que se cierra Ahora que al deano Oh, Dios mío, no Ya sabe su muerte Ya la afronta La afrontó, afrontó su muerte, compañero Ya está Ha muerto Vale, vamos a dar otra siguiente oportunidad Sí, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Exacto Vale, lo voy a poner Mira, lo voy a poner aquí A ver qué camino escoge Eh, eh, ¿no se mueve? A ver, pero porque este es tonto Y el zombie también esta vez ¿What the fuck? Vale, ya se mueve, mira Venga, venga, venga A ver A ver si ya la va por el camino correcto, loco Mola un montón ver el laberinto desde arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Pero ¿por qué se queda quieto? No lo sé, pero hay que meter ¡Muévete, primo! Así que vamos a poner otro zombie Lol Nada, tío No, ese está más muerto que Pedrín Vale Sí, sí, se quedan quietos Vamos a entrar Es que encima están apareciendo zombies por el esto Pero ¿qué hace? Pero que por ahí no es Que por ahí no es, compañero Pero no ves Ay, Dios mío A ver, vamos a ver Timesetday Vamos a hacer que se quemen, ¿vale? Vale Timesetnight Vale Madre mía, los comandos Vale, pongo un zombie ¿Un zombie? No, pongo un aldeano Un aldeano, un aldeano Ponlo, ponlo Vale Ahí está A ver, aldeano Te vamos a dar una oportunidad, ¿vale? Para que no seas pelotudo Ahí está, ahí está Ahí, tira, tira Uy, ahora es el zombie el tontito, ¿eh? Pero a ver, esto ya está, ya se arregló Venga Ahí va, ahí va A ver, aldeano, a ver qué lías Vale Uy, uy, uy Sí, sí, porque tiene bata de doctor Este es bueno, ¿eh? Este sabe, ¿eh? Sí, sí Este tiene bata de doctor Oh, 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 oh Bueno, 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 bueno A ver, a ver ¿Cómo controla esto? Por la derecha, por la derecha ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lol! Las skills Mira, mira, mira La delantera A ver qué hace ¡Olo, oro! Y se mueve el solo, mira Este es listo, ¿eh? Este lo es bien espabilado ¿Hay salida a todo esto, realmente? Hay salida No, 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 no Compañero, no ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Cielos, no ¿Te imaginas que ahora salta y se va con su jetpack? No, sí, voy a darle una oportunidad para ¡No, venga, venga! ¡No, que ya está! ¡No, por ahí no! No, compañero Estabas haciéndolo tan bien Estabas haciéndolo tan bien Esta... ¡Madre mía! Nada Su CI ha bajado 50 puntos Sí, sí, sí Pero mucho, pero mucho Hace el honor de poner otro, por favor Es que creo que sé por qué se buguea Porque como spawnean más zombies, ¿sabes? Escúchame Y si pongo uno aquí arriba, ¿qué pasará? ¡Ay, mira! ¡Se mueve! ¿What the fuck? ¡Una mierda! ¿Qué hace? ¡Ah, se ha caído! ¿Será tonto? Ah, pues nada Pues a las pringadas, crack Venga, hala, toma Venga, hala Ahora qué? Venga ¡Lol, lol, lol! ¡Vale, vale! Lo está haciendo bien ¡Vale, vale, vale! Lo hizo, lo hizo, lo hizo Ese se ha salvado, ¿eh? De la muerte ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lol! ¿Qué coño? ¡Lol! ¡No, no, no! ¡No te quedes quieto, no te quedes quieto! ¡Ahí está, esa es, esa es! ¡Lol, lol, lol! ¡Vamos, niño! ¡No, no te quedes quieto, no te quedes quieto! ¡Vale! ¡No, no! ¡Oh! Vamos a poner otro aquí, justo aquí, venga Espera, 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 espera Dice, cero, espérate Vale Ahora, dale Vale Y ahora pongo aquí el zombie ¡No me mires a mí, vete! ¡Mira! ¡Me está mirando! ¡Pero vete! ¡Soy tu creador! ¡Lol, lol, lol, lol! Es que, tú, el de blanco fue el más inteligente hasta ahora, ¿eh? Bueno, y el de marrón que hemos puesto arriba también, ¿eh? Pero qué hace, pero estoy tonto ¿Pero qué le pasa? Espérate, vamos a otra zona del laberinto, que estamos todo el rato aquí ¿Cómo? Vamos a ponerlo a otra zona del laberinto, digo Este ya va a morir, así que Mara de Figulti, cero Figulti, uno Vale Dale, Don, dale Vale, lo vamos a poner aquí De acuerdo Uy, este, mira, este te representa, ¿eh? Va así de violetita, moradito Color vegetita, white thunder Vale, este a ver si es inteligente como yo, ¿eh? Vale, 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 vale Venga, venga, venga Pues nada, nos ha salido gilipollas Pues nada, nos ha salido Nach No, espérate, le doy la ayuda porque soy yo No, no, tío, y aún así no vale para nada Con ayuda Tío, ¿qué tiriste, tío? Cuán lamentable, me cago en todo Vamos atrás, por la venga Madre mía, tío Escúchame, ponemos Pongo bastantes aldeanos Y a ver quién sobrevive Eh, vale ¿Sabes cómo te digo? A ver, vamos a una zona Mira, aquí, esta zona que es recta Vale, ponlo Mira, pon aquí al zombie, ¿vale? Cuando te diga No, escucho O pon a dos zombies, por lo menos Vale, vale, bueno, ponlo, ponlo Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco Pon a dos zombies aquí Vale, vale, ahora pongo dificulti Uno y a ver qué pasa, a ver Vale No jodas, si sale un niño ¡Olo, olo, olo! ¿Qué hace? No les ataca así Mira, vale, vale, vale Dos se han ido por ahí Vale, ya está Ala, ahí eso paso Vale Vale, nada, uno ya va a morir Dos se han arrinconado Hay dos que se están liando Vete a saber Están hablando los espabilados estos Ahí va, ahí van Vale Mira, hay uno como que no les deja pasar Y los coño en empanado Dios, es que viene otro por el lado, ¿eh? Uno ha caspado una hora Sí, sí, sí Ay, Dios Oh, ay, Dios mío Estos están más muertos que Pedrín ¿Dónde se han metido? ¿Y este qué? ¿Este qué? El monedito Este Está haciendo la La de no hacer ruido, ¿sabes? La de a ver si no me ven A ver si me muero Oye, ¿y está el leado? ¿Qué le está atacando? Ah, vale ¿Y este qué? ¿Lol? Ah, vale ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, que va a ayudarle Va a ayudarle Es gilipollas Vete No, pero ¿Qué haces, tío? Ya me ha empatado a mi primo Son tontísimos, tío De verdad Son más tontos que las piedras Escúchame Vamos a poner otra vez muchos Que me ha hecho gracia Mira aquí, que no tiene salida ¿Dónde? Vale Mira, aquí Uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en esta ocasión Venga Ah, hemos de, o sea, dificultí Uno Es que son más tontos que las piedras Los aldeanos de los huevos, tío Dale, dale, dale Venga, ahí está Vale, ahí está ¡Lol! Pero que has puesto un montón Bueno, a ver Atasco, atasco Atasco, atasca asturiano Pero ¿qué haces? Le he pegado un guanta Espérate, vamos a intentar deshacer el atasco, anda Venga El atasco intestinal Venga, venga ¿Pero qué les pasa? Pero tío, pero son retrasados Y que los zombies no los mata tampoco, eh Venga, hombre Les empujo yo Venga, tirad, hombre Puede ser que sea muy estrecho el laberinto O algo Hombre, pues, seguramente Espera, espera Mira estos tres ¿Qué hacen? Mira, mira, mira Vale, están investigando A ver por dónde se va Vale, mira Y estos están ya pirándose Es que hay uno siempre que bloquea Hay un puto blocker de estos Que dan por culo en todos los servidores Esto es como cuando estás jugando al Call of Duty Y te bloquea un retrasado Y se ponen las puertas Sí, se ponen a girar en círculos Disparando en todo Oh, oh Mira, estos han pirado al final, eh ¿Qué hacen? Pero ¿por qué? ¿Por qué se quedan...? ¡Lol! Parecía que se estaba defendiendo uno, ¿sabes? Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se quedan quietos? Mira, mira, mira El violeta se está escondiendo ¿Te das cuenta de que el violeta siempre se esconde? Sí, pero el más inteligente hasta ahora ha sido el blanco Vale, escúchame ¿Por dónde se sale? Se sale por aquí, ¿verdad? Eh... Por aquí se sale Podríamos decir una cosa Vale Espérate ¿El qué? Espérate, espérate, espérate ¿Será que el aldeano... ¿Será que el aldeano blanco es el que más inteligencia tiene? Ah, pues, escúchame A ver, hace ahí en los aldeanos Mira Un momento, estoy viendo una cosa Ah, vale, sí, sí, sí No, estoy viendo Voy a cerrar Pongo un zombie aquí No, pero Lo pones tú o yo Yo, yo, perdón No, no Vale, a ver qué pasa A ver si se ve más inteligente o no Porque tengo la ligera impresión De que retraso aumentar Uy Oye, pues no, parece listo Escúchame Nacho Hay una cosa La salida está aquí, ¿verdad? Sí Eh... ¿Por dónde se sale? O sea, búscalo O sea, por... ¿Cómo se llega hasta aquí? No puedes Eh... Está cerrado Es una trampa Ah, no, por aquí sería, ¿no? O sea, por aquí Vale, mira Por aquí sería Vale, escúchame Ven aquí Vamos a ponerlos aquí A ver si son capaces de llegar hasta la salida Que está relativamente cerca Vale, pero espera Voy a meter a ese zombie Vale, uno, dos, tres, cuatro Vale, no voy a poner a muchos Porque si no se bloquean a sí mismos Vale Y yo voy a poner un zombie solo Vamos a dejarles aquí en la intersección Para que si se buguea Vale No se bloqueen todos Porque son inventores Vale, ahí está Vale, vamos a ver ¿Qué sucede? Uy, una mierda Eh, eh, va a salir El violeta sale, eh Una mierda No, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cabeza? Espera, espera Que es para mirar a nosotros A ver, a ver Vale, vale, vale Esa es Sí, sí, sí Derecha, derecha ¡No! ¿Qué le pasa? Está ahí la salida Uy, que os va a matar el zombie ¡Eh! ¡Sí! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Es inteligente! Mira, se va, se va Eh, tú Este tío merece un premio, eh Este tío merece un ascenso, Elías Sí, sí, sí De hecho, le voy a dar lo más preciado Toma, aquí tienes Una zanahoria dorada Madre mía, aldeano Pa' ti Solo una zanahoria dorada Eh, vale Lo mismo no es tan listo Que viene el zombie y lo mata Vete ¡Huye! ¡Huye! ¡Salva a tu familia! ¿Te imaginas que ahora se mete de nuevo en el laberinto? Escúchame Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí aldeanos A ver si se meten Vale, vale, vale Pon, 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 pon Por sí, pon ahí, pon ahí Aquí, mira Ven, pero tienes que poner ¡Ven, que se pira otro! ¡Que ha salido otro! ¡El violeta! Los violetas ahora son más inteligentes Oye, escúchame Que aquí siguen vivos algunos, mira Ah, espérate, ya no No, se mueve solo ¿Dónde va? ¿Qué haces, tonto? A ver, te voy a echar una mano Porque si te pones ahí ¡Quita, coño! ¡Quita, hombre! ¿Pero en serio? Venga, venga, anda, fuera ¡Lol! Además es un zombi aldeano lo que has puesto ¡Fuerita! Vamos a ver A ver, a ver Va bien, ¿eh? Va bien, ¿eh? No, ya no va tan bien Vale, 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 compañero A ver, a ver Oye, los blancos son los más inteligentes ¡Una mierda! Sí, sí, sí Se gira ahora hacia la izquierda y se... ¡No, pero no te pares! ¡No, no, no, no! ¡Que está un golpeo a dos! ¡No, hombre, no! Con lo bien que iba, tío Con lo bien que iba Vale, escúchame Vamos a hacer la prueba de... Pon aquí el zombi En plan escondidito en la cueva Espérate que se va apareciendo un montón de tal... ¿Dónde? Aquí, ahí metido en la cueva Vale, aquí un zombi Vale Espérate que se ha pasado Vale, ya Vale, voy a ponerlos aquí rápido, ¿eh? Venga, tres ¡Eh! No puede ser ¡Para adentro, venga, de cabeza! Y el zombi dice ¡Tá luego, Maricarme! ¿Qué paso de momento? No puede ser ¿El zombi por qué coño va? Estoy flipando ¿Por qué? Eso... Porque no es normal Ah, ¿por quién va el zombi este? Yo qué sé No, es pregúntase A un aldeano que hay aquí en el agua El gilipollas que se escapó Mira lo que hizo ¿En serio? Aquí en las aguas termales Tranquilitos, sosegados ¡Lol! Vale, escúchame Vamos a buscar la otra salida A ver, otra salida Ah, es que hay varias salidas Mira, aquí hay otra salida Vamos a buscarlo Mira, por aquí Esta es más fácil Vale, pon ahí, pon ahí Vale No, pero ven Que quiero que les pongas el zombi Ponlos aquí Ponle ahí el zombi Vale Vale No, pero abajo Espérate Bájalo Ya está, espera, no lo mato Venga, pon Vale, pongo a tres, ¿vale? Uno, dos y tres Venga ¡Vamos, niños! Espérate, mira Tenemos a uno de cada color, eh De hecho Vale, el blanco Vale Vale, el blanco El violeta Mira, el violeta está dando la vida Para bloquearle Pero qué coño Y el violeta se pira El violeta pasa El blanco El blanco va hacia la derecha El blanco va bien No, no, no creo No creo No creo que Mira Bueno, es que fue Es que le hizo un poco Cus al este, tío Pero te has dado cuenta De que el morado Mira morado, eh, también Sí, sí, sí Ahí va Ahí va A ver si el blanco Es inteligente o es tontito Nada Ya la he acorralado Espérate, le voy a dar una ayuda Venga, venga Ahí va No way Mira, ¿te imaginas Que gira a la derecha? No puede ser No puede ser No puede ser Pensábamos que eras El más listo Maldita sea Mira, que me haces Te has enfriado Hostia, la muerte, tú Hostia, hostia Cuenta movida, ¿no? Voy Para tiraje En fin, tío Vale, escúchame Vamos a hacer una más La última Por encima O sea, por encima, ¿sabes? Que vayan por encima Dale ¿Entiendes? Vale, ven aquí Pon a un zombi aquí Vale Pues nada Vale Pues nada Para abajo En fin Tú, de verdad Si estuvieras un laberinto No te quedarías arriba Mira este pobrecillo Mira Que está acorralado Por dos arañas Que lo tienen aquí acojonado ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Aquí Espérate, que se acojonamos ahora Venga, chulo Va a correr A tonto, corre Que te piran O sea, que te matan Que te piran, tío Que cojones ¿Hacia dónde va? No sé Vamos a ver qué hace No, no, hombre No Pero, ¿por qué siempre se acorralan? No lo sé Escúchame ¿No hay algún mod de aldeanos listos? No lo sé Pero puede ser que sí Tendremos que buscarlo Y tendremos que dejar Que la gente en los comentarios ponga Bueno, pues que quieren que sea El próximo vídeo de este estilo Si quieren que sea, por ejemplo El gato contra el creeper Que puede quedar muy guay Así que Es verdad Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y se os quiero un montón ¡Chao, chao, chao! Un besito